contra Libia, y lo hace, como le digo, forzando una intervención de las Naciones Unidas que les dan la patente para que lo hagan, para que puedan invadir, para que puedan supuestamente emprender una nueva acción de escarmiento, una nueva acción bélica de escarmiento que sería esto de salvemos a Libia, matemos a Ganafi. Lo hace Estados Unidos, lo hace nada más que por la voluntad de Barack Obama, el premio Nobel de la Paz. Y ahora mismo, con esta acción, que lo poco que se pueda transparentar en una acción tan sucia como esta, de todas maneras tendríamos que entenderlo como una confesión, porque cuando alguien declara cuestiones tan graves sobre sí mismo, no queda más que creerle. Estados Unidos reconoce que la orden no fue tomar prisionero a Barack Obama bajo ninguna circunstancia. Filtraciones de la policía pakistaní dicen que fue capturado con vida y luego fue acribillado. Es decir, fue un caso como el del Che Guevara en Bolivia, pero con la gran diferencia en que ni siquiera se preocuparon de mostrar esto como un éxito militar, como una especie de acción oscura, sino que Estados Unidos se ha preocupado de ensuciarse cada vez las manos con cada nuevo antecedente que aporta la discusión. Lo tiramos al mar porque es un rito musulmán. ¿Cómo aceptar una información como esa? Nosotros ofrecimos enviar a Barack Obama a distintos lugares, a ser enterrado en distintos lugares, y se negó que fuera enterrado en esos lugares. Existiría un riesgo geopolítico de enterrar a Obama, a Osama, porque eso generaría que grupos fundamentalistas cuidaran, digamos, hicieran una especie de culto alrededor del lugar donde sería enterrado esta persona. Es decir, Estados Unidos lo que ha dicho es que ellos siguen funcionando bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional, por medio del cual enseñaron a nuestros militares, y la única diferencia que habría entre Bin Laden y otro tipo de detenidos desaparecidos es que en este caso existe un reconocimiento explícito de Estados Unidos de que el enemigo público número uno de Estados Unidos, el hombre más buscado por la policía estadounidense, la única diferencia, como digo, con la doctrina de la seguridad nacional, que tenía por objetivo desaparecer una persona y mantener a mucha expectante por la incertidumbre, destruyéndola psicológicamente, aplicando una política de tortura masiva. No, en este caso Estados Unidos se ha apurado en reconocer que ellos lo hicieron voluntariamente y que Osama está muerto. ¿Por qué tamaño de incompetencia? Porque cada vez que vemos acciones tan incompetentes nos cabe preguntarnos si se hicieron deliberadamente incompetentemente o si estamos frente a una serie de errores, que podríamos decir históricos, que sería este Estados Unidos cuesta abajo en la rodada, que ya ninguno de sus engranajes funciona. ¿Cómo se supo que fue un montaje en la operación en Irak, por ejemplo, cuando llegó George W. Bush a Irak, diciendo que existían armas de destrucción masiva, las conocía armas de destrucción masiva? ¿Cómo se supo eso? Bueno, se supo de una manera que deja al descubierto cómo funciona la inteligencia, y entre comillas, de los Estados Unidos. Aquella inteligencia que nuestros criollos consideran implacable y consideran un ejemplo de eficiencia. Resultó que un estudiante estadounidense, un estudiante además mediocre, en una universidad mediocre del centro, de la zona central de Estados Unidos, apurado tuvo que hacer un trabajo para un curso que tenía de ciencia política. Es decir, estaba tomando su bachillerato y tenía un curso de ciencia política, o teoría política, como le podríamos decir. Y el profesor les pidió que ellos diseñaran un escenario, un escenario político al cual hubiese que darle respuesta. Y este joven estadounidense, apurado por las circunstancias, a todos nos ha tocado estar en circunstancias parecidas, si no en la universidad, en el colegio, si no en el colegio y en el jardín infantil, ¿qué es lo que hizo? Bueno, se le ocurrió que Sában Joséín estaba jugando con armas de destrucción masiva y eso requería un escarmiento de parte del gobierno. Ese trabajo que hizo para pasar su curso, y que fue aprobado con la nota mínima para ser calificado, es decir, lo que sería acá en Chile un 4. Ese trabajo, vaya a saber cómo, llegó al Pentágono. Y ese fue el fundamento que utilizó George Bush para decir que existían informes de inteligencia que señalaban inequívocamente que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y por lo tanto, había que invadir. Tenemos, como digo, este es un ejemplo claro, porque George Bush necesitaba una excusa para arrojarse sobre Irak. Pero uno se pregunta, ¿y por qué no recurrió una excusa mejor que esa? Es decir, tantas personas empleadas por el Pentágono, ninguna de ellas va a poder ser capaz de hacer un informe de mejor calidad de lo que hace un alumno mediocre de una universidad mediocre para pasar un curso que ni siquiera es el curso más importante en el cual está llevando sus estudios. ¿Por qué no existen mejores analistas como para poder llegar a, para poder, que pudieran, digamos, hacer un montaje mejor de que este burdo montaje? Bueno, se podría también haber pensado ¿y qué nos importa esto si lo que importa son los efectos que produce? Con esto nosotros validamos la guerra y me importa un carajo, su origen es purio. El problema vino unos meses después. Y no digamos que fue un problema tan grande, porque, como bien sabemos, en ese tiempo se empezó a descascarar, a hacer añico, todo tipo de decencia en materia internacional. Porque cuando los gringos se metieron en la guerra de Vietnam, hicieron un montaje en el Golfo de Tompkins, pero lo hicieron con cuidado. Solamente se supo después cuando los mismos militares involucrados reconocieron de que era un montaje. Pero antes de eso, no había manera de tomar el hilito y, digamos, dejar de desnudo al rey. Se supo porque el programa que la mayoría utiliza para comunicarse en este planeta, y eso también explica también el lugar que tendría Estados Unidos, es el Windows de Microsoft. Y quienes trabajan con Windows, generalmente tienen instalado el programa Office, en vez que utilizar versiones que son mejores que aquella tan conocida, que el Office. Bueno, el Office deja un montón de rastros cada vez que alguien realiza un documento. La confección del documento registra en qué computador se hizo y también registra los cambios que se hicieron en el computador y quiénes serían los usuarios que realizaron esos cambios, desde qué computadores, consignando su IP pertinente. Bueno, a través del control de cambio del mismo Microsoft Word, un periodista se dio la tarea de revisar este informe de inteligencia y se llegó a la conclusión de que los analistas del Pentágono ni siquiera se habían dado el trabajo de tipear en un documento nuevo este documento que había hecho este estudiante en una universidad, sino que solamente lo habían copiado y pegado. Y ahí se llegó al computador original y al llegar al computador original llegaron al trabajo y al llegar al trabajo llegaron al alumno. Esto lo hizo un periodista en un par de horas de trabajo y desató la polémica de que aquí lo que tenemos es un montaje de principio a fin y un montaje de muy mala factura. ¿Cómo llega Estados Unidos a involucrarse en algo tan torpe? Recordemos cómo bien se realizó el montaje y disculpen que sea reiterativo con la palabra porque esto ya parece es tan difícil creer lo que más se ha atentado acá es contra la credibilidad de todo el mundo. Pero es que estamos hablando de montajes que son conocidos por la historia. Quería hablar, por ejemplo, de Estados Unidos con la famosa guerra del té que se hizo en Boston y que significó la Revolución Americana. se dijo de que un grupo de chaquetas rojas estamos hablando de militares ingleses habían atacado a un grupo de estadounidenses que estaban pacíficamente reunidos en Boston. Sin embargo, la persona que murió en el altercado entre los ingleses y los estadounidenses en Boston fue en una riña. Es decir, no vamos a decir que el milico mató a un civil en legítima defensa pero sí estamos hablando de que fue una es distinto matar a alguien indefenso por el solo hecho de querer hacerlo como fue promocionado por los patriotas estadounidenses. entre ellos Franklin y Washington a que fueran las cosas como efectivamente fueron. Es decir, Estados Unidos se levanta sobre ese gran montaje que sería lo que la amplificación o la descontextualización de un hecho cierto que era la muerte de un manifestante en las calles de Boston. En las calles de Boston. Estados Unidos realizó un montaje para quedarse con Texas que no se nos olvide. Un supuesto enfrentamiento con México un enfrentamiento que no existió en ninguna parte. Estados Unidos realizó un montaje cuando se trató de de anexarse en ese caso se anexó de una manera que podríamos llamar se anexó de una manera muy fiel a su época como ya estaba desusado el colonialismo lo que hizo Estados Unidos en el caso de Cuba fue transformarlo en una especie de protectorado. Estados Unidos no conquistó a Cuba y lo transformó en una colonia sino que dijo que iba a liberar a Cuba veamos como ya empieza su doctrina que está aplicando ahora mismo es decir Estados Unidos está liberando a Afganistán Estados Unidos está liberando a Irak ahora sobran personas que los mismos que hace meses decían que Estados Unidos tenía que liberar a Corea a Corea del Norte y que tenía que liberar a Irán ahora más de alguna febrada en Estados Unidos está diciendo que Estados Unidos debe liberar a Pakistán del yugo de ellos mismos por supuesto entonces Estados Unidos para embolsarse a la isla de Cuba que en ese tiempo era aún el bastión de un alicadido imperio español se realizó este tan conocido montaje conocido universalmente conocido y universalmente replicado en las clases de periodismo porque implica a William Randolph Harris el dueño de el dueño de casi todos los medios de comunicación de su época junto a Pulitzer ellos eran digamos los que controlaban el duopolio de la prensa en Estados Unidos en ese tiempo podríamos decir que Harris era una especie de Edwards y Pulitzer era una especie de Saye dueño de Copesa entre ellos controlaban todo lo que era la prensa en Estados Unidos y esta guerra también se la prensa de la prensa